Para todos mis compas que esta noche hacen gala su presencia, felicidades, pásenla bonito, y pásenla bien, suena para ustedes. Y esto suena, sabrosito, recordando a mi tierra, chale. Gracias por ver el video. 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 Vamos a continuar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. Gracias. Gracias.